En un día como hoy, en el año 1928, en Estados Unidos se fusionan las automotrices Chrysler y Dodge. En el año 1937, en Alemania, se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. En el año 2007, en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez inaugura el canal del Estado TVS en sustitución de RCTV. Y en el año 1961, se produce en Londres la creación de la organización humanitaria Amnesty International, cuyo propósito es de tomar acción y prevenir los abusos humanos y exigir justicia en favor de aquellos abusados. Esta organización cuenta con más de 7 millones de miembros alrededor del mundo. Y además, amigos, en el año 585 a.C. se produce un eclipse solar previsto por Tales de Mileto, mientras Alliates II está liberando la batalla del eclipse contra Tiáxades, una batalla muy mítica. Esta es una de las fechas cardinales que permiten calcular otras fechas. O sea, que figúrense, nos remontamos al 585 a.C. Y ahora pasamos con el portavoz de los bomberos del condado de Hillsborough, Ronnie Rivera, y con sus consejos que son muy importantes para la seguridad. Vamos a ver. Los detectores de humo son bien importantes tenerlos en sus hogares porque este aparato salva vidas. Es bien importante, algo tan barato, muchas personas aquí en el condado de Hillsborough, en muchas casas, no lo tienen. Como había dicho antes, 3,000 personas mueren nacionalmente en fuego que pasan en los hogares porque no están preparados para salir un plan de emergencia o tampoco tienen esto que es una alarma que detecta humo. Es bien importante, deberían tener uno en cada cuarto de su hogar. Deberían tener uno en la sala, o en el comedor, en la cocina no, porque como nosotros somos muchos latinos, no nos encanta freír, no deberían tenerlo uno en la cocina porque siempre va a estar sonando. No se le pone uno en la cocina, pero sí deberían tener uno en cada cuarto, en el comedor, en la sala, y en el pasillo afuera de los cuartos deberían tener un aparato de estos. Casi siempre, casi todas las casas tienen de 3 a 4 alarmas que detectan humo. La forma que funcionan estas alarmas, tienen una base. Nosotros ponemos la base en el techo con dos tornillos, se pone la base en el techo. Después que esté puesta, vamos a poner la alarma en sí. La alarma de esta tiene una batería que dura por 10 años, que es una batería ionizada, que dura por 10 años, cosa que no tiene que preocuparse por cambiar baterías por 10 años. Después que se ponga la base, vamos a poner la alarma. Vamos a probarla a ver si suena. Lo que hace es apretar este botón. Oyeron ese beep? Y ahora van a oír dos beeps más largos, que eso lo que hace es, le enseña que hubo un fuego, hubo mucho humo y esto va a empezar a sonar. Este sonido es el que van a escuchar si hay un fuego y hay mucho humo en su hogar. Y rápido que oigan estos sonidos, obviamente tienen que, por favor, igual que lo que pasó, si es un fuego, iniciar el plan de escape, llamar a 911 y salir fuera de esa área de... que está en llamas. Muchas gracias a Ronnie por estos consejos tan importantes y tan prácticos. Y bueno, si usted llama a su departamento de bomberos más cercano, no al 911, pero al departamento de bomberos le pueden instalar absolutamente gratis, como ha dicho mismo Ronnie anteriormente, una... un extinguidor, bueno, no un extinguidor, pero una alarma para incendios en su casa. Y lo hacen absolutamente gratis dentro del condado de Hills, pero me imagino que en el condado de Orange también lo pueden hacer. Y son muy prácticos estos consejos porque, fíjense, la semana pasada casualmente estaba yo en la iglesia y se produjo una emergencia. Una persona sufrió un ataque cardíaco y gracias a que habían personas que sabían cómo proveer resucitación cardiopulmonar se pudo nuevamente ayudar a esta persona para que volviera a tener respiración y a poder tener nuevamente su pulso antes de ser transportado al hospital. Gracias también la doctora Ilka Nazario, que se encontraba con nosotros allí cuando ocurrió esta emergencia. Así que, pero es muy importante todos estos consejos que él nos brinda aquí en el segmento de Buenos Días Latino. Ahora es tiempo de irnos a una corta pausa, pero no se vayan porque al regreso tendremos lo último de las noticias y estaremos hablando de la vida de Mina, esa gran cantante italiana, la tigresa, con Alina, aquí en Buenos Días Latino. Ya volvemos. Yo latino, yo latino, everybody, todo el mundo conmigo. La farándula completa, siempre a ti ha dado la hora. Prende tu televisor, prende tu tele...